Desactiva los sistemas de seguridad. Usamos demonios como armas para un futuro mes. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Estoy perdiendo capacidad de memoria. Control de funciones neuronales mínimo. En cuanto se destruya el núcleo de Venn, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el piso. Por para apagarlo. Entonces, el portal de Venn se cerrará para si...